Acompañada de los aspirantes del PRI a las alcaldías de la zona metropolitana y diputaciones locales, así como de su familia, Ivonne Álvarez García se registró como candidata a la gobernatura de Nuevo León ante la comisión estatal electoral. Durante el evento, Álvarez García indicó que su prioridad será la seguridad en todo el estado. La gente no quiere que volvamos a repetir la historia del 2010 o 2011 de México entero, donde vivimos los momentos más crudos en nuestro estado y en todo nuestro país. Y mi compromiso con la ciudadanía, por supuesto, como lo he venido escuchando con ellos, es seguir trabajando con la prioridad de no dar ni un paso atrás en lo que se ha logrado hasta hoy en materia de seguridad. Al iniciar este próximo 6 de marzo el proceso de campañas, la ex senadora de la República se comprometió a no caer en la llamada guerra sucia. No a la guerra sucia, no la compartimos. Estamos acostumbrados a ganarnos las oportunidades con trabajo, con esfuerzo y de la mano con la gente. Nunca con guerra sucia, nunca metiéndole el pie a nadie. Candidato oficial de la coalición Alianza por tu Seguridad, encabezada por los partidos PRI, Partido Verde de México, Demócrata y Partido Nueva Alianza, dijo estar lista para iniciar su campaña, donde se comprometió a recorrer los 51 municipios del estado. Con imágenes de Juan Carlos Pérez, Edisa Garza, ABC Televisión.